hola a todos bienvenidos a open views 2024 soy diana ahumada líder de políticas públicas para belvo colombia y me siento absolutamente honrada de moderar este panel que estará integrado por cuatro mujeres maravillosas que no solamente admiro personal sino profesionalmente sino que están además liderando la regulación financiera en nuestro país en temas de open finance y open data precisamente de eso vamos a conversar hoy cuáles son esos retos esos desafíos esas oportunidades que tiene la regulación financiera colombiana en la materia y para ello quisiera invitar a la directora mónica y que era en la otra mónica tiene una amplia trayectoria en el sistema financiero colombiano ha jugado un papel fundamental en temas de asesorías en la adquisición y construcción de instrumentos financieros y desde su rol es la persona encargada de liderar los contenidos normativos asociados a open data bienvenida doctora mónica y muchas gracias por aceptar esta invitación de belvo gracias diana gracias a los panelistas y a la audiencia por estar hoy con nosotros de igual forma invito al escenario a la viceministra técnica maría fernanda valdés la viceministra se ha desempeñado como vice de desarrollo empresarial del ministerio de industria y comercio asimismo es una experta en temas de género y en temas de tributación y se desempeña como profesora en la universidad de los andes bienvenida viceministra y muchas gracias muchísimas gracias gracias diana y también mónica un gusto estar aquí con ustedes en el día de hoy de igual forma llamó al escenario pilar cabrera quien no sabe quién es pilar cabrera cuando se dedica a temas de regulación financiera pilar lleva más de 30 años trabajando en estos temas se ha desempeñado como directora de la oficina jurídica de la superintendencia financiera también de la oficina de la oficina jurídica no de la oficina de regulación de la superintendencia financiera también de la oficina de regulación del ministerio de hacienda antes de que fuese lo que hoy conocemos como la urf pilar hoy por hoy es la directora de regulación y asuntos públicos de bancolombia bienvenida pilar gracias a de anny gracias a belgo y gracias a mis compañeras de pan qué gusto y por último tenemos anna maría pérez anna maría es abogada javeriana actualmente asesora del profesor ferrari en todos los asuntos relacionados con datos en la superintendencia financiera de colombia ha coordinado la competencia de la six de la así que es una experta en competencia en régimen general de protección de datos y fue una de las personas claves en la construcción de la circular 004 2024 que nos tiene a todas aquí sentadas para conversar y ya sin más preámbulos quisiera conversar con la directora con la directora higuera y preguntarle hay todo un debate jurídico en torno a la obligatoriedad de la política de datos abiertos del estado que si es voluntario que si es obligatorio que quienes deben subirse que cuál es la relación entre el artículo 89 del decreto del plan nacional de desarrollo la circular 004 y el decreto 1297 entonces quisiéramos preguntarle a usted directora como líder de esta política pública cuál es la visión del gobierno sobre ese particular diana muchas gracias por esa pregunta y también por la invitación a este panel con estas maravillosas panelistas unas conocedoras del open finance y de la regulación financiera del país yo quisiera para responder esta pregunta contarte que es necesario tener presente al menos tres elementos el primero es que la norma del plan nacional de desarrollo es clara respecto de los destinatarios del mandato de obligatoriedad allí se encuentran inmersas las entidades que interactúan en el esquema de open finance o finanzas abiertas que fue definido mediante el decreto 12 97 del 2022 y que como bien lo decidas recientemente fue objeto de instrucciones por parte de la superintendencia financiera de colombia a través de la circular externa 04 del 2024 entonces fíjate que la política de datos abiertas en el país también tiene unos objetivos claros que están orientados a este cierre de derechas en materia de inclusión financiera y promoción de la competencia de la innovación tal vez sería importante en segundo lugar tener en cuenta que la concepción de la norma del plan nacional de desarrollo parte de reconocer que a pesar de estos avances regulatorios que el país ha tenido en los últimos años a través del esquema voluntario de open finance es necesario habilitar otras herramientas que catalicen este cumplimiento de metas y objetivos propuestos por gobierno nacional fíjate que la conexión en los dos modelos desde los objetivos es evidente por lo tanto la facultad de reglamentación en cabeza de gobierno nacional para el esquema de open data no puede desconocer los avances que en esta materia tiene el modelo de open finance hay que recordar que el objetivo de este modelo es fomentar el acceso a la información que reposa en todas las entidades vigiladas por la superintendencia financiera en favor de desarrollar servicios funcionalidades financieras nuevas alternativas que en muchos casos están al servicio de la inclusión y profundización financiera para ir cerrando hay que tener muy claro que en la regulación del decreto 25 55 de 2010 se debe armonizar con las disposiciones establecidas en el artículo 89 del plan y esto presenta una gran oportunidad para abordar aspectos relacionados con el marco jurídico del open finance que facilitan un tema de implementación y sostenibilidad quisiera también decir diana que estos espacios nos permiten como unidad como regulador detectar cuáles son esos elementos que pueden incorporarse para adoptar tal vez de esa seguridad jurídica todo el modelo y también prepararlo para las nuevas interacciones con jugadores que se escapan a este perímetro regulatorio financiero y que por supuesto por supuesto deben y tienen que participar en este modelo de intercambio de datos muchas gracias directora en este hilo argumentativo viceministra técnica yo quisiera conversar con usted sobre lo siguiente con la expedición de la circular 004 colombia se convierte en el tercer país de la región en reglamentar los estándares de open finance usted de este modelo nuestro que destacaría pues mira diana yo creo que hay muchas cosas para destacar quisiera mencionar al menos tres cosas la primera es la forma en que se construyó en nosotros tuvimos un diálogo constante del gobierno de todas las entidades con la industria y ese diálogo permitió precisamente trabajar en varios borradores que fueron lo que terminaron en la circular que tú mencionas 004 esto es importante resaltar digamos un proceso participativo y eso fue lo que dio resultado pues este es esta reglamentación ahora otro otro punto importante para resaltar es que esto es un esquema de open finance que se realizó basado en las mejores prácticas internacionales nosotros revisamos prácticas y lo basamos sobre todo en casos de éxito como es el caso de brasil y el caso del reino unido entonces sería como la segunda cosa que me parece que es importante destacar y por último pues gracias a eso participativo a todo lo que se hizo logramos un esquema que tiene métodos diferentes de extracción de datos si utiliza dos alternativas utiliza el web scrapping y al mismo tiempo las apps y terminamos gracias a esto con un esquema de apis que será como el punto final pero entendiendo que este sistema es mucho más lento el sistema de apis pues nosotros permitimos que por un periodo de transición se pudiera usar el web scrapping no esta mezcla que logramos de la que el resultado pues que va a ser esta mezcla de los dos sistemas permite precisamente que las industrias se desarrollen que este ecosistema innovador florezca y que al final se vaya convergiendo en los mejores estándares de seguridad que está asociado con el modelo son esas tres cosas las que yo creo que podríamos resaltar muchas gracias viceministra y apelando a desde mi desde nuestra perspectiva a uno de los puntos más con una de las discusiones más importantes en torno a la implementación de open finance yo quisiera continuar con pilar y partiendo de su puesto que que van colombia históricamente ha sido un aliado de los temas tecnológicos y que siempre le ha puesto el alma a la innovación yo quisiera preguntarte pilar lo siguiente teniendo en cuenta que el sistema financiero colombiano no está apificado hoy y esto es un proceso que llevará su tiempo como bien lo mencionaba la viceministra circular 004 2024 prevé un régimen de transición en el que deberían coexistir los permisos internos de acceso a la data como el web scrapping y las apis que existan porque también hay una cosa no es simplemente que existan apis es que esas apis de la información que se requiere para poder hacer un ejercicio open finance entonces mi pregunta va orientada cuál debe ser el papel del web scrapping u otros mecanismos de acceso a la información en este marco de política pública bueno yo creo que desde bancolombia nosotros desde hace mucho tiempo somos unos aliados de todos los mecanismos que de alguna manera conviven en el desarrollo de los sistemas en general de hacer avances en la prestación de los servicios de focalizar las necesidades de los consumidores y de los clientes pero siempre con un enfoque muy equilibrado y teniendo muy en cuenta que todo lo que se haga debe ser seguro y estructural entonces más allá de cualquiera de los mecanismos que se vayan a usar comparto plenamente lo que ha mencionado la viceministra y la directora de la orf y es que esto se tiene que hacer bien y eso va a tomar un tiempo el mundo ideal hoy es el mundo de las apis y así es como estamos tratando de estructurar y llegar a él pero el camino es largo y es costoso la necesidad de tener una tecnología del más alto nivel y que logra con ver que logre convencer y que sea homologable resulta fundamental y eso no va a ser tan eso digamos ese no es un camino tan corto en ese orden de ideas cualquier otro mecanismo que habilite la protección de la privacidad de los usuarios y que facilite un intercambio seguro y estructurado en los datos financieros es bienvenido y eso va a significar unos esfuerzos de una responsabilidad altísima para los actores que están involucrados en eso y compartimos plenamente en que por supuesto que hay unos riesgos seguramente hay unos riesgos que se comparten con otros niveles también de tecnologías los temas de fraude los temas de uso indebido de la información los temas de la utilización en un momento dado inadecuado de las marcas en la posibilidad de confusión en los consumidores es algo que está latente pero que no lo vemos que esté latente solamente en el mecanismo de el web scrapping eso puede suceder ahora qué pasa si definitivamente lo que resulta muy importante es que los acuerdos que se hagan entre la exposición entre los que exponen la información que consumen la información para efectos sobre todo de validar el objetivo fundamental de la ley y el objetivo que ha sido la política del gobierno la cual compartimos plenamente que es generar un mayor acceso a productos y servicios financieros respuestas una es decir cómo se va a controlar eso cómo vamos a lograr que en esa exposición o en esa en ese consumo de datos realmente la información se usa para donde usarse es lo que vemos como retos de cualquier mecanismo pero aquí no estoy hablando solamente de web scrapping creo que todos los todas las herramientas de todos los mecanismos que vayamos a implementar en el país tienen que garantizar eso porque venimos de un modelo completamente distinto de un modelo donde la reserva bancaria le da lo más sagrado y ahora a partir del consentimiento que hace el titular de la información pues va a poder quedar expuesta de una manera muy diferente a como la veníamos aplicar entonces creo que tiene unos retos creo que es un mecanismo no el único pueden haber muchos más mecanismos y por supuesto el ideal hoy hablamos de las artes total totalmente de acuerdo contigo pilar y de hecho esa ha sido la posición de la posición de belvo desde el inicio digamos que nosotros tenemos unos altísimos estándares de seguridad y estamos convencidos que esto es un valor intrínseco al ecosistema financiero en su conjunto no sólo el sistema financiero tradicional y de hecho nosotros no probó no promovemos el estado de naturaleza cuando apelamos a que se habiliten figuras como el web scrapping en términos de jobs eso sonó muy nerdo pero pero volviendo al punto lo que lo que quiero decir es hay figuras como el white listing por ejemplo para quienes están en la audiencia y no la conocen es básicamente que mediante el reconocimiento de unas ip es el tercero receptor de datos como belvo puede entrar al banco jalar con técnicas de web scrapping la información sin alterar y sin que se vuelva vulnerable la capa de seguridad del banco eso en estricto en estrictos términos de proporcionalidad satisface el derecho a la data del usuario y al mismo tiempo mantiene esa esa seguridad de las entidades financieras que es una preocupación y una preocupación legítima de las mismas siguiendo con la conversación quisiera preguntarte ana y apelando a tu expertise desde la sic porque precisamente como mencionaba de forma previa el avia data open finance es la materialización del derecho al avia data porque la capacidad que tengo para decidir cómo circula mi data y cómo es esa relación entre el régimen general de protección de datos personales y la circular 004 2024 muchas gracias diana por la pregunta muchas gracias por la invitación es un gusto para mí hacer parte de este panel y compartir con mis compañeras de panel esa pregunta que tocas es clave partiendo de la base de que como lo mencionaba hace un momento pilar finanzas abiertas estructura bajo este flujo de información esa información que la tiene el consumidor financiero y que es titular el consumidor financiero y que va a pasar de una entidad vigilada a un tercero receptor de datos en relación con ese paradigma que es que el consuelo como titular va a ser el protagonista de estos esquemas de finanzas abiertas y al final va a ser el que se va a ver beneficiado de los esquemas de finanzas abiertas es muy importante entender los retos que supone finanzas abiertas de cara al régimen de protección de datos y muchos países han visto esto como un tema importante de hecho antes de montar sistemas de finanzas abiertas muchos países han analizado en caso de que no tuvieran un régimen sólido de protección de datos personales la necesidad de consolidar en ese punto colombia tenía una gran ventaja porque a raíz de nuestras dos leyes la 1581 del 2012 y la 1266 asociada a datos financieros pues definitivamente nuestro régimen de protección de datos es bastante robusto en ese sentido la circular 004 que cuando ustedes la consulten fue expedida el 7 de febrero de este año podrán encontrar una parte destinada precisamente hablar sobre la trata el tratamiento de datos personales y esa sección no hace otra cosa que remitirse a los principios y a los conceptos que ya están en la 1581 como ley estatutaria de avias data al final lo que vemos de cara a las finanzas abiertas es que va a haber dos grandes autorizaciones una autorización del consumidor financiero que le da al tercero receptor de datos para que el tercero receptor de datos pueda acceder a su información cierto y otra que el consumidor financiero le da a la entidad vigilada para que la entidad vigilada pueda suministrar esa información esas dos autorizaciones van a ser claves en este proceso y adicionalmente hay una serie de recomendaciones y de instrucciones en la 004 que también está en la 1881 pero que aquí se hacen muy explícitas y es el titular de la información es el consumidor si el consumidor en algún momento desea revocar la autorización o desea actualizar los datos que están en la autorización tiene total libertad para hacerlo y las entidades vigiladas en consecuencia deberán establecer todos los lineamientos y el paso a paso para que el consumidor lo pueda hacer en ese orden de ideas la superintendencia financiera está absolutamente comprometida en la vigilancia de la 004 de cara a las entidades vigiladas sin perjuicio de todas las facultades y las competencias que la autoridad nacional de datos personales que en colombia la superintendencia de industria y comercio tendrán sobre la materia perfecto anna gracias por tu respuesta y vuelvo con con la vicevaldez al mundo del open data porque hay una cosa súper importante y es que hablamos a veces de forma indistinta de open finance y open data y si bien open data es digamos una fase o un gradiente adicional en la secuencia de la economía de datos pues open finance está inmerso en él y no pueden verse digamos de forma separada diciendo estoy un poquito viendo lo que está sucediendo en la práctica viceministra uno cuando acude por ejemplo con las telco o con las empresas de servicios domiciliarios a conversar sobre el artículo 89 uno siente como si no como si no no estuviesen muy familiarizadas con la discusión o como si no quisieran hacer parte de la discusión como si esto fuera un problema de los bancos y estos actores nuevos que aparecieron por ahí es decir los terceros receptores de datos o otro party providers como se han conocido en otras latitudes del mundo entonces cuál es el rol que el gobierno nacional espera que todos los jugadores jueguen al final del día porque para la inclusión financiera de grupos poblacionales socioeconómicamente vulnerables la información que tienen las empresas de telefonía celular y las empresas de servicios públicos domiciliarios es absolutamente determinante entonces quisiera saber cuál es la posición del gobierno nacional en la materia si diana pues en esta política de datos abiertos o de open data open data interactúan efectivamente muchos actores yo voy a mencionar algunos que me parece que son bien relevantes por ejemplo la diana nosotros sabemos que el 75% de las transacciones en el país se hacen en efectivo lo que genera obviamente problemas de fiscalización y problemas de evasión si por eso también tiene que ser un tema de la diana el open data precisamente genera ese círculo virtuoso donde se tiene más datos personales aumenta la inclusión financiera aumenta la inclusión la inclusión crediticia lo que a su vez aumenta el uso de pagos por canales digitales y reduce la cantidad de transacciones que se hacen en efectivo si entonces tenemos que tener ese diálogo con la diana y tenemos ese diálogo con la diana hay otras entidades que hacen parte de esto y que son actores fundamentales por ejemplo el banco la república el banco la república está trabajando muchos frentes está trabajando en este momento en el sistema de pagos inmediatos en el sistema tiene la facultad de regular la interoperabilidad de los sistemas de pago de bajo valor y pues nosotros deberíamos coordinar también con el banco de la república para que toda esa información que pase por estos canales pues llegue esa información que entra al open banking y que entra al open finance también no entonces el banco la república fundamental los bancos privados los bancos privados pues se van a ver afectados con esta mayor competencia que esperamos que genere los datos abiertos pero pero esto no tiene que ser visto como algo particularmente malo nosotros lo que vemos por ejemplo la experiencia de brasil con con el aumento de la competencia que se viene cuando se crea el el pics y lo que pasó con ese aumento de la competencia que fue pues fue que por un lado los bancos pues si perdieron perdieron comisiones por transacciones por cuotas de manejo por un lado pero a su vez como aumentó la competencia pues también aumentaron los pagos con tarjeta de crédito por otros medios digitales y al final los bancos también digamos se vieron de cierta forma compensados por otra por por otra parte entonces esto seguramente pasará con el open data y nosotros debemos estar siempre comunicándonos con los bancos privados y cooperar con los bancos y explicar que este aumento de competencia que tiene beneficios no solamente pues para los usuarios finales que es lo que como el gobierno nacional siempre está pensando que los únicos usuarios de estos servicios la inclusión financiera y crediticia sino también para todo el ecosistema es algo que la competencia beneficia a todo el ecosistema financiero otras entidades también como tú lo has mencionado pues tenemos que tener ahí metido a las al mintic para todo lo que tiene que ver con cuestiones de tecnología y extracción de datos que serán fundamentales para poder hacer realidad el open data la superintendencia financiera que es el supervisor de algunos actores que para que puedan dar crédito y efectivamente la orf que aquí nos acompaña quien es la entidad encargada que ahora tiene un buen trabajo que es el de sacar todos estos decretos reglamentarios y poder hacer una comunicación pues sobre cuáles industrias priorizar en esta reglamentación de la de la open data entonces efectivamente pues muchos actores que tienen que estar en constante comunicación para poder que esto de la open data al final salga y nos beneficia todos al ecosistema al gobierno a la dian pero también a los usuarios de estos de estos servicios y esta inclusión muchísimas gracias viceministra quisiera hablar ya un poquito más de regular de regulación en estricto sentido directora higuera digamos que desde la industria financiera tradicional como desde el sector fintech se ha promovido la idea que es necesario la creación de un registro público o público privado a través del cual se tramiten las solicitudes de vinculación de los terceros receptores de datos que como belvo quieran acceder a las datas de las a la data de las personas digamos que la super la circular 004 estableció un un sistema en donde los bancos son de alguna forma los que verifican los requisitos de vinculación y quisiéramos saber cuál es su posición frente al tema uy mira diana es una pregunta bastante que como te dijera bastante importante y que y que puede dar líneas sobre sobre lo que viene voy a comenzar por decir que nosotros como unidad reconocemos la importancia de un esquema de gobernanza para todo todo el ecosistema de datos abiertos dentro de dentro el cual quizás es relevante evaluar la necesidad de contar con este registro de terceros receptores de datos sin embargo esta gobernanza no se limita únicamente a la creación del registro que ahí es donde comenzamos también implica revisar a partir de los objetivos de política pública propuestos por gobierno nacional aspectos relacionados con el arreglo institucional para que ese esquema realmente funcione como un todo y sea sostenible entonces aquí tenemos que tener una conversación respecto de cuál es el mejor mecanismo de coordinación entre los actores involucrados y sus roles y también sobre qué temáticas deben pasar por estos espacios de construcción conjunta pues que busquen facilitar la operación de herramientas como la del registro de terceros receptores de datos está por un ejemplo el esquema de supervisión y aspectos relacionados con cuáles deben ser las normas operativas y los estándares técnicos que rían el modelo pensando un poco en el análisis sobre la viabilidad de contar con un registro de terceros receptores de datos nos hemos dado cuenta y hemos advertido que en algunas jurisdicciones han encontrado conveniente su creación con el fin de dinamizar el desarrollo y generar eficiencias en este ecosistema de datos abiertos y estas aproximaciones han tenido en cuenta el marco institucional y la regulación propia si mi memoria no me falla como ejemplo podemos tener reino unido y vietnam donde se han establecido nuevas instituciones imagínate para administrar dichos registros pero otros países han optado por un enfoque en el que la validación de los requisitos la dire la lidera el banco central entonces imagínate este banco central que como autoridad se apoyen terceros para cumplir dicha función en el análisis de colombia en nuestra jurisdicción tenemos que considerar las diferentes perspectivas de la industria para el esquema de gobernanza quizás evaluar esta necesidad de crear el registro de terceros receptores de datos teniendo en cuenta pues cuál es el beneficio y cuál la ventaja frente a todo el ecosistema de datos como lo es tener estas eficiencias en las relaciones entre los participantes pues de todo el ecosistema como país es nuestra responsabilidad destrabar estos desafíos que el marco de facultades y competencias de las entidades públicas pues presenta da esa concurrencia de temáticas que pues desbordan los perímetros propios del objetivo y misionalidad viste tu pregunta es para finalizar diana yo creo que el análisis del después respecto de estos terceros receptores de datos también debe considerar unas conversaciones relacionadas con la transparencia y acceso público pues al mismo la seguridad oye esto es un tema brutal lo mencionabas al inicio la protección del dato entre otros y las temáticas que están relacionadas con toda toda la presión del registro de terceros receptores de datos tendrán que tener y ocuparnos a nosotros en unas conversaciones que vienen de aquí en adelante no pues gracias gracias por el spoiler en directora estamos atentos a contribuir a y acompañar toda esta reglamentación que sabemos que es un reto gigantesco o sea lo tenemos lo tenemos muy claro pero hablando de desafíos lleguemos a los desafíos que están siendo observados por la banca tradicional pilar y ahí es donde yo quisiera preguntarte porque estos son los desafíos desde el gobierno que están viendo los bancos de porque esto es más o menos fácil de implementar bien yo creo que tal vez me vuelvo un paso atrás y es que más que por supuesto que hay desafíos hay muchos y pero más allá que desafíos lo que hay es oportunidades y entidades como la que yo represento en este momento viene trabajando hace mucho tiempo en buscar personalizar los productos de los clientes y buscar cubrir sus necesidades de una manera muy diferente a como se hace algunos años entonces para nosotros hablar de lo que en faena o hablar del open data incluso que es el que nos interesa incluso más que el mismo dos páginas o por lo menos un open finance más desarrollado porque lo señalamos tal vez hace unos días en una conversación que tuvimos y es nos hemos acostumbrado a pensar en que el open el open finance está ligado digamos a unos productos básicos del sistema financiero pero el sistema financiero está compuesto por muchísimos actores por muchísimos productos y por muchísima información que de la cual obviamente pudiéramos querer ser actores consumidores entonces como te digo vemos una gran oportunidad creo que esto es algo que ya está nosotros ya lo tenemos no solamente es una tendencia ya esto nos impone una manera y nos está retando todos los días una manera diferente de hacer banca y de prestar los servicios financieros quienes no estemos y no tengamos la intención de estar digamos en esa carrilera yo creo que vamos a tener dificultades de sostenibilidad en el tiempo pero por supuesto y repito lo que había señalado antes esto tiene que estar amarrado a algunas cosas que deben permitir que nos salga bien que esto sea un proyecto del cual nos vayamos a sentir el día de mañana todos muy orgullosos y creo que ahí es donde se presentan esos retos que tú me estás señalando tal vez yo diría y recogiendo un poquito también lo que ya han señalado es lo primero es la institucionalidad el reto de open finance y open data requiere una institucionalidad desde el estado que es muy importante para todos los actores yo no sabría decir ni tengo en este momento una opinión de qué es lo mejor si una licencia que también pasa en muchos países del mundo si un registro si un control pero lo que sí preocupa mucho es la tendencia y la línea de generar una responsabilidad delegada en los que hoy son actores que tienen unas altas cargas de las organizaciones supervisión como son las entidades financieras o sea delegar en las entidades que ya hoy tienen un modelo estructurado la usa porque la responsabilidad de los terceros receptores de datos es muy peligroso y puede conllevar además un tema de riesgo sistémico en caso de ser más las ministras pues diría que el primer gran reto es la institucionalidad es importantísimo tener una coordinación es ver esa coordinación en la expedición de la regulación yo aquí no quisiera hablar de asimetrías regulatorias pero si quisiera hablar de que la hay condiciones que deben ser iguales para todos los actores o en cada una de sus etapas y con su responsabilidad pues cada quien tiene que tener y ser dueño de sus propios controles de su propia infraestructura de la necesidad de tener los mejores desarrollos tecnológicos que permitan guardar la seguridad de la información porque lo que no nos puede pasar y es digamos una gran preocupación lo podría tal vez como el segundo reto es que haya una pérdida de confianza en el equipo o sea eso sí creo que no puede pasar en colombia hemos tenido desafortunados episodios y digamos cosas que han marcado mucho la historia de la forma en la que la gente accede al sistema financiero que nos ha costado décadas recuperar entonces es muy muy importante que todo lo que hagamos alrededor de esto todo el marco que creemos alrededor de esto genere confianza y que la viabilidad pues una institucionalidad del estado ya lo había mencionado tal vez al inicio pero tal vez el reto más relevante cuando uno piensa en estas figuras son los retos tecnológicos o sea estar a la vanguardia de los estándares más altos y sobre todo estar compartiendo combatiendo con esos estándares los fraudes y los crímenes es una cosa que resulta y ahí de nuevo la institucionalidad se vuelve muy relevante o sea aquí y a partir del momento en el que por ejemplo se hace un mecanismo o se establece un mecanismo de compartir datos tienen que haber algunos elementos de administración de los riesgos de ciberseguridad de seguridad de la información de contagio una cantidad de elementos que les permitan tener tranquilidad al consumidor financiero cuando emite un consentimiento o cuando revocan con sentimiento porque este también puede ser pues obviamente es parte de él y la responsabilidad de los actores de cada uno de los actores dentro del modelo y dentro del sistema es importante hoy vemos unas responsabilidades muy claras de nuevo respecto a algunos actores pero no vemos una responsabilidad es demasiado clara frente a otros entonces es muy importante que pensemos en eso y esto tiene que hacerse con un elemento transversal que se vuelve fundamental y que puede sonar como sacado de la caja pero que debería ser como el principio rector y eso se llama la ética en el manejo de todos estos procesos y en el cumplimiento de las normatividades y en la forma en la que operamos por lo demás nosotros vemos que todo es positivo que es una manera de desarrollar la actividad financiera y todos los estudios muestran que en unos años probablemente habrán cambiado esos es un mecanismo de rentabilidad de algunos negocios y se habrán transformado en otros las entidades financieras cada vez estamos un poco más como unas plataformas que habilitamos negocios pero también estamos presentes en unos en unos actores y en unos espacios que antes no lo tenía entonces creo que la forma digamos y esa esa coordinación que necesitamos tener entre todos los actores se vuelve muy muy importante pero repito y para cerrar lo que vemos son oportunidades ojalá con todos estos mecanismos de open data exista una verdadera exposición de la data para que se genere eso que se está pensando que se tiene que generar y es una profundización verdadera gracias pilar pero ahí vimos los desafíos desde la banca tradicional quisiera escuchar tan amarilla y ver cuáles son esos desafíos esos retos que desde el supervisor están viendo de cara a la implementación de la política open finance gracias diana pues de acuerdo digamos oyendo a mis panelistas compartimos muchos de los de los retos y de las preocupaciones en el sentido de que tenemos que ocuparnos para darle respuesta en el tema de open finance claro cuando se expide que todos en 97 con anterioridad la ley del plan nacional de desarrollo pues simplemente estábamos en el mundo de finanzas abiertas pero definitivamente eso cuando se expide la ley del plan y tenemos el artículo 89 sabemos que finanzas abiertas se encuentra embebido dentro de open data y en ese orden de ideas claro que hay retos en la medida en que se van a ir vinculando distintos actores pero como muy bien lo decía la directora de mónica pues es clave que ese régimen que se va a expedir de open data se acompase con finanzas abiertas y definitivamente todos los avances que se han hecho en este régimen totalmente perfectibles porque el regulador pues ha tratado de dar respuesta a estas nuevas dinámicas pero esto es como su nombre lo dice dinámico el mercado va cambiando y ahí está el regulador para estar pendiente de cuáles son esas necesidades pues definitivamente va a ser clave que la regulación de open data también se acompase con la regulación de finanzas abiertas teniendo en cuenta que open data es como yo muchas veces lo menciono esa sombrilla grande que cobija toda la interacción aquí lo que necesitamos y desde la superintendencia hemos sido muy enfáticos en ese tema es que haya profundidad en los mercados financieros y esa profundidad se va a conseguir en gran medida si se aumenta la competencia en la medida en que se ceden los presupuestos de libre competencia siendo uno de ellos el que exista un flujo de la información y que los actores tengan información completa pues definitivamente vamos a tener actores mercados perdón mucho más profundos finanzas abiertas es un primer paso sin lugar a dudas trasciende solamente el open banking por ejemplo que solamente información de los bancos ya va mucho más allá cobija a todas las entidades financieras a fiduciarias aseguradoras fondos de pensiones pero lo cierto es que el open data va a permitir que toda esa data sea expuesta como lo decía hace un momento pilar para las entidades financieras y para otros jugadores del mercado que pueden querer ingresar con ese propósito que nos da la ley del plan que es la inclusión financiera la competencia y la innovación entonces definitivamente pensaría que los retos son asociados a que en el en el estado digamos normativo colombiano primero se regula el open finance segundo va a venir el open data entonces tienen que acompasarse en la medida que como decía hace un momento open finance se encuentra embebido dentro dentro de open data gracias anna pero como tú entenderás yo no puedes aprovechar la oportunidad de tenerte aquí sentada y decirte dos preguntas clave la primera cuál es la visión del supervisor de cara al uso de mecanismos alternos de acceso a la información en el régimen de transición y la segundo y la segunda perdón ustedes cómo están leyendo el tema de la comercialización de la data que fue habilitado por el decreto 1297 del 2022 perfecto maravilloso esas preguntas adicionalmente porque en un espacio como éste permiten dar mucha claridad en relación con la primera pregunta que es el uso alternativo pues seguramente muchos de ustedes tendrán oportunidad de consultar la circular 004 otros ya la consultaron pero lo cierto es que la circular trae unos tiempos de transición sin lugar a dudas de cara a los estándares tecnológicos el tiempo de transición que se da son 18 meses eso implica que para julio del año entrante ya debería darse cumplimiento a todos los estándares lo anterior se traduce en que en este tiempo definitivamente las entidades vigiladas podrán seguir haciendo uso de los métodos alternativos que tengan pero ya tendrán que estar pensando en los ajustes necesarios para mirar a las las los estándares de la circular 004 aprovecho aquí para hacer una mención a un punto que ha suscitado mucha pregunta y es los planes de adopción la circular también habla de unos planes de adopción pero menciona lo siguiente menciona para las entidades vigiladas que al momento de entrada en vigencia de la circular 004 del 2024 hayan estado implementando esquemas de finanzas abiertas pero bajo otros parámetros es importante que las entidades aporten un plan de adopción antes del primero de agosto del 2024 esos planes de adopción tienen que intendencia financiera pueda conocer cuál va a ser el tránsito de pasar del estado que tienen actual de cómo están haciendo finanzas abiertas a lo que dice la circular luego los planes de adopción le aplican a las entidades que al momento de entrar en vigencia de la circular 004 ya venían desarrollando finanzas abiertas es una cosa como para dar claridad a las demás ya las entidades que quieran subirse a estos temas de finanzas abiertas pues tendrán 18 meses para dar cumplimiento con los estándares técnicos y seis meses para dar cumplimiento con las demás instrucciones instrucciones de revelación de información instrucciones de tratamiento de datos personales eso para responder tu primera pregunta y para responder la segunda claro el decreto 12 97 es determina que los datos pueden comercializarse es decir que va a haber comercialización de la información de los consumidores y en ese orden de ideas la circular 004 fue muy clara al momento de abordar qué componentes tiene que tener la autorización que le va a dar el consumidor al entidad vigilada que uno de sus componentes es que la entidad vigilada le informe al consumidor si esa información que le va a aportar al tercero receptor de datos ha sido comercializada es decir si al tercero receptor de datos la vigilada le cobró por aportarle esa información y si de alguna manera el consumidor va a recibir algún tipo de retribución por esa comercialización esos dos componentes se convierten en una carga de transparencia y de información para la entidad vigilada para con el consumidor entonces así lo 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 abordó la circular 004 de tal suerte que el consumidor no sea ajeno a esta comercialización y que conozca si su información ha sido con comercializada y adicionalmente que conozca si va a tener algún tipo de retribución si sí o si no eso que mencionas es muy clave frente al precio porque lo que uno ha visto en otras jurisdicciones por ejemplo como la mexicana en contraste con la brasilera es que el precio al final del ejercicio puede convertirse en un blogger o en un dinamizador de la política entonces es muy importante tener esas esas claridades sobre la mesa y bueno ya vamos a nuestra tercera y última ronda de preguntas mis queridas y admiradas panelistas quiero preguntarle dice dice valdez lo siguiente y me va a permitir hacer una introducción corta recientemente banca las oportunidades con la caja publicó el estudio experimental de género ese estudio a grandes rasgos encontró información valiosísima valiosísima desde mi perspectiva tres hallazgos me sorprendieron poderosamente la atención uno de ellos no tanto ya entenderán por qué hago esta mención pero me llamaron poderosamente la atención el primero que a pesar que las mujeres somos mejor paga nos prestan menos el segundo que el movimiento positivo en el score beneficia más a los hombres que las mujeres y el tercero es que cuando una mujer es la que analiza a otra mujer para acceder al crédito es más exigente en la evaluación quisiera decir que me sorprendió pero la verdad es que no somos bien particulares entre nosotras y habiendo dicho esto yo quisiera hacerle la siguiente pregunta como toda esta política de datos abiertos puede contribuir a reducir las brechas de género en inclusión créditis y bueno yo creo que es una pregunta muy muy importante que nos tenemos que hacer todas y que efectivamente nos hemos hecho es como está si open data puede reducir estas brechas pues yo creo que lo primero y lo que has mencionado tú diana es es entender que hay brechas que hay brechas de género en inclusión financiera y crediticia tú has dado ahí unos ejemplos pero yo puedo dar otros por ejemplo sabemos que los adultos el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero es mayor en hombres que mujeres siento las mujeres tenemos menos productos financieros y es menor en dos puntos porcentuales además a las mujeres nos no solamente nos dan menos crédito aunque somos menos riesgosas sino que nuestras tasas son más altas esto lo ha dicho el banco en la república tanto en crédito de consumo como en microcrédito entonces hay unas brechas y hay que entender de dónde salen esas brechas hay algo que es claro y es que hay un tema de autoexclusión esto también lo ha dicho a su bancaria pero también hay un tema que solamente se puede explicar digamos con factores muy cercanos a la discriminación de género ahora para las razones detrás de esta de estas brechas de inclusión financiera de género pues el open data puede ayudar a varias de estas razones pongamos por ejemplo la autoexclusión si hay unas mujeres que no acceden a estos mercados y habría que preguntarse bueno será que es que el mercado financiero está generando alternativas que sean interesantes para las mujeres y aquí muy seguramente pues no si las mujeres no están accediendo a sus servicios pues es que están prestando y en las condiciones y de una forma que no es alternativo para las mujeres y en esta medida el open data que generaría un scoring alternativo pues podría ayudar precisamente a que las las instituciones financieras pues ofrezcan unas alternativas conociendo mejor ya las mujeres canate de información de las mujeres pues pudieran generar alternativas que sean mucho más apetecidas para las mujeres y conocer a las mujeres pues permite generar productos para mujeres y que mujeres van a van a querer pero hay otras hay otras razones que yo les decía que son factores más cercanos a la discriminación y en este caso pues uno pensaría que tener más información de mujeres definitivamente va a mejorarle en esos scoring y que ellas van a poder acceder más aquí hay un caso muy muy interesante por ejemplo las las vendedoras de catálogos no ustedes han visto que en todas las oficinas yo trabajo en varias donde hay mujeres que venden que cosas de catálogos que llega la señora de de abon de un momento a otro llega no que llegó la señora y viene caminando y entra a la oficina y vende cosas de catálogo y son personas que tienen capacidad de pago pero que dado que muchas de sus transacciones son en efectivo pues no tienen historial crediticio entonces el open data de cierta forma permitiría no sólo aumentar la inclusión financiera sino también la inclusión crediticia y el uso de pagos digitales lo cual crearía ese círculo virtuoso que nosotros queremos generar que es un círculo virtuoso en donde más información nos da más acceso más acceso nos da más información y así nos podemos ir se va retroalimentando y generamos una situación que sea mucho más beneficiosa para todos pero efecto pero pero en particular para las mujeres pues creo que hay un potencial ahí interesante bueno directora entonces una de las grandes interrogantes uno de los grandes interrogantes en todas estas ecuaciones cómo vamos a lograr migrar del universo de open finance al universo de open data quisiera que nos contar un poquito sobre eso bueno diana esta es una muy buena pregunta y quiero aprovechar para que la audiencia sepa que la unidad viene hace unos meses trabajando en un proyecto de decreto para reglamentar el esquema de datos abiertos porque fíjate que el esquema lo que busca es promover la inclusión financiera y crediticia y esto está incorporado a través del artículo 89 el plan nacional de desarrollo y mira que la unidad ha trabajado de la mano con el banco mundial y dentro de la unidad tenemos el equipo de inclusión entonces nuestro equipo y el equipo de consultores externos e internos han hablado han piboteado y están revisando todo este tema tan importante de los datos abiertos teniendo en cuenta también la protección de datos personales en este proyecto de open data que trabaja la unidad el alcance es específico y la línea con el artículo 89 el plan nacional de desarrollo pues en en sentido estricto no está relacionado con open society no porque podría pensarse pero no en open society la información fluye y hay todos los actores de la economía buscando que se cumplan diversos propósitos con la información y eso no es lo que se pretende aquí en datos abiertos estamos buscando exclusivamente inclusión financiera digamos que no queremos decir con esto que no vayamos a explorar al futuro casos de uso distinto sólo que el gobierno nacional dijo bueno es crédito y esto tenemos que amarrarlo a lo que queremos para la economía popular no ya enfocarnos en esto porque es todo lo que se trazó para la ruta 20 2022-2026 mira que esto ha sido todo un reto porque hemos tenido que hablar con muchos actores como la superintendencia financiera el mincir dnp mintic mincomercio y la sic así que una interacción constante con todos los actores de la industria ha sido fundamental no se nos ha podido escapar nadie entonces diana con el fin de conocer también que esperaba la industria creo que también verbo participó en esta encuesta que nosotros hicimos buscando entender las expectativas y necesidades de los establecimientos de crédito por supuesto las fintes que son un actor fundamental las no vigiladas las cooperativas de ahorro y un poco todo lo relacionado al esquema de datos abiertos con cualquiera que esté interesado en participar mira que se les preguntó en esta encuesta que sería de utilidad para promover la colocación de crédito y los resultados fueron contundentes aunque existen más de 40 fuentes de información diferentes que resultarían de la utilidad de promover la colocación de crédito pues realmente es necesario priorizar y entre los actores claves que vi la empresa de servicio público domiciliario proveedor de servicios móviles las entidades públicas como lo mencionaba la vice ministra hace un rato como la diana y por supuesto el dnp otro factor que resaltó la mayoría de las entidades diana es que hay muchas barreras para acceder a la información que reposa en las entidades financieras y esta es fundamental para que otros actores distintos puedan desarrollar nuevos servicios y funcionalidades financieras que beneficien a los consumidores entonces que esperamos pues que las barreras barreras que hemos identificado recientemente y las que persistan para tener este acceso a información se superen en la medida que el marco normativo se alinee con estas disposiciones del artículo 89 del plan nacional de desarrollo finalmente este logro requiere un gran gran esfuerzo desde lo público pero también un compromiso desde lo privado para eso la unidad de regulación financiera pues mantiene estos espacios de interacción abiertos y considera prudente estas conversaciones súper necesarias para que el modelo responda a las necesidades y a todos los desafíos que no son comunes de ánimo muchísimas gracias directora por su respuesta yo yo quisiera aprovechar estos segunditos para una cuña publicitaria también es absolutamente vital la información del ministerio de salud nosotros en méxico estamos viendo casos de uso muy interesantes con la información de empleabilidad de las personas sobre todo de cara a la inclusión financiera de los independientes entonces ahí le dejo como esa esa idea en su cabeza y otra vez muchas gracias por su respuesta claro que sí diana interesante y lo vamos a revisar entonces pilar todo esto suena divinamente en la teoría pero cómo hacemos que el ciudadano a pie o las empresas independientemente de su tamaño sean grandes medianas o pequeñas vean estos beneficios de lo que o del open data cuáles son los casos de uso que desde la banca tradicional están viendo que pueden ser los más importantes y quisiera escuchar sobre eso bueno yo creo que la mejor manera de mostrarle al usuario final las ventajas de todo este modelo es brindándole soluciones a la medida y experiencias personalizadas y lo repito creo que la competitividad y la responsabilidad del sistema financiero no financiero está en en cuidar al titular de la disposición ese cuidado no solamente debe darse o esa mejor experiencia no solamente debe darse ofreciéndole más productos lo que debe hacerse es acompañar al cliente o a los consumidores en su día a día y en ese sentido creo que es muy importante entender y ayudarles en la toma completa de sus decisiones para eso hay varios mecanismos hoy que ya están establecidos uno de ellos y que es una funcionalidad o puede ser una funcionalidad muy importante del open banking particularmente es la posibilidad de ayudarle a tener un asesor un asesor financiero en la forma de sumar entonces un poco la denominación que nosotros le damos y es la digamos alternativa que le damos desde una entidad como nosotros como un banco de poder vincular sus distintos productos y servicios a una plataforma donde independientemente del medio de pago del canal que quiera utilizar lo estamos acompañando al cliente en en el proceso de sus tomas de decisiones en construir un mejor bienestar financiero y en que pueda cumplir sus metas en los tiempos y con las capacidades que tiene de manera directa entonces entender la banca como un servicio y entender la banca como una plataforma nos parece que es el mejor caso de uso para que la gente se dé cuenta de cuál es la utilidad de poder tener digamos su una su data expuesta a su data abierta y que eso le permita como le digo tomar las mejores alternativas positivas cual eso existe existen muchos casos de uso que pueden ser muy importantes hace un momento la directora de la unidad nos hablaba por ejemplo del crédito nosotros creemos que el crédito es una forma y el crédito en colombia o por lo menos particularmente desde bancolombia ha tenido un desarrollo muy importante a través de medios digitales en productos simplificados y el poderlos tener a través de productos simplificados donde para la gente es muy fácil y no genera ningún tipo de fricción el poder vincularse y el poder obtener el desarrollo de crédito en su propia plataforma del banco nos ha permitido pensar en que las billeteras virtuales las billeteras electrónicas son un caso de uso muy bonito que permite y que permitiría no solamente desarrollar el tema de ahorros sino el tema de crédito y a partir del tema de crédito otros productos los microseguros por ejemplo que empiezan a volverse un elemento muy importante dentro de la cotidianidad de la gente y por supuesto tampoco voy a a a excluir ni mucho menos el tema de iniciación de pagos ese es el caso de uso digamos concebido desde la misma regulación inicial del gobierno para poder generar una mayor apertura y un mayor acceso a otros actores a otros a digamos a que la adquierencia a través de los medios de pago se haga de una manera mucho más profunda yo creo que esos mecanismos con que logremos saber desarrollar esos mecanismos y mostrarle a la gente la utilidad de poder tener distintas formas de iniciar sus pagos de pagar de utilizar distintas entidades de poder compartir la información para mejor tomar decisiones y acompañarlos en ese día a día se vuelve absolutamente fundamental y sería gran digamos un gran valor de todo el modelo de las comunidades de salud gracias gracias a ti sí definitivamente al final del ejercicio esto está diseñado para que las personas puedan convertir su información transaccional en un aval que le permita acceder a más y mejores servicios financieros ana para cerrar toda la industria tradicional y no tradicional está súper es expectante de cuáles son los siguientes pasos después de la circular 004 2024 que nos puedes adelantar claro que sí diana pues como como sabemos la circular 004 del 2024 pues establece sus primeros lineamientos vendrán varias actividades tendientes a cómo va a llevarse a cabo la supervisión asociada a la circular 004 van a venir digamos varias actividades asociadas a la revisión de la implementación de esos estándares en colombia pero hay un punto clave que me gustaría aprovechar para compartir con todos y es que la hoja de ruta como se ha contemplado va a sufrir algunas modificaciones inicialmente se había contemplado como muy bien lo señalaba pilar arrancar con el caso de uso de iniciación de pagos pero la superintendencia ha decidido sentar las bases para simplemente empezar a crear los casos de uso asociados a compartir de información digamos en el tiempo debido conocerán los proyectos regulatorios para que puedan emitir sus comentarios seguramente tendremos permanente diálogo con la industria para conocer sus apreciaciones pero lo es que esa hoja de ruta inicial se planteó hace unos años con apoyo de la IFC y con el termómetro si se puede utilizar esa expresión que en su momento hace dos o tres años necesitaba la industria pero en este momento como les decía la superintendencia tiene un enfoque claro en que lo que se requiere es compartir información para que el mercado pueda desarrollar los casos de uso que son digamos muchos datos asociados a este compartir de información mientras que la iniciación de pagos pues como nosotros lo sabemos se pueden desarrollar que se puede desarrollar el caso de uso pero le impacta directamente a pagos entonces para sintetizar lo que se va a hacer en 2024 es emitir la circular correspondiente y las instrucciones correspondientes que tienen que complementar la circular 004 que van a complementar la circular 004 asociadas asociado a qué tipos de datos se tienen que compartir así como los aspectos técnicos que van a hacer falta para que el mercado ya pueda empezar a implementar casos de uso soportados en el compartir información y en poderle llevar una propuesta de valor a los clientes esto tiene un gran reto en la medida que tendrá que especificarse qué tipos de datos para qué productos financieros y en eso está trabajando la superintendencia financiera y adicionalmente a la revisión de la cooperación internacional que podremos tener en esta materia para poder tener lo más pronto posible una siguiente circular que como les digo será debidamente socializada para poder poner a andar estos casos eso no significa que iniciación de pagos no vaya a ser un tema que va a abordar la superintendencia sin lugar a dudas en lo será pero no será el primer caso con el que va a empezar la regulación secundaria de la superintendencia muchísimas gracias no maría yo siento que para todos los actores esa información es realmente valiosos y realmente relevante y pues ahí ahí estaremos y gracias por usar la plataforma de open views para comunicarla a ti diana mil gracias este espacio creo que es maravilloso para eso para absorber dudas y para que todos estemos como con la misma información porque definitivamente open data la implementación de la 004 pues dejan muchas inquietudes y dudas que tenemos que que absorber y que tener la misma información así es bueno y culminamos este panel de regulación de open views no quisiera irme sin agradecerles su generosidad de con el tiempo con el conocimiento de verdad que honor haber logrado moderar este espacio simplemente decir que esto es un proyecto país esto no es un problema del ministerio de hacienda de la orf de los bancos privados ni de la superintendencia financiera esto se trata de la movilización social de los colombianos cuando la gente accede al crédito mejora sus condiciones de vida chau nos vemos el año entrante